qué pasa cuando llueve mucho acá en nuestro huerto nos inundamos vean ha estado lloviendo demasiado en estos días y aquí en el gallinero ya le eché demasiada paja y todavía no puedo evitar que se me inunde vamos a tener que echarle más paja y aquí están los pollitos esperando que los deje salir pero primero tengo que ver qué les he hecho acá para que no estén en el agua para evitar cualquier enfermedad y aquí están los grandes buenos días y de este lado tengo a uno de los gallos que está muy bravo y que le anda pegando a todas por eso es que lo tengo separado están pequeños todavía los voy a dejar que coman un poco acá de este lado del huerto hola amigos el día de hoy los voy a dejar que me acompañen en un día de trabajo la verdad sí tenemos muchas cosas que hacer por ejemplo acá donde tenemos esta área donde están los árboles frutales ha llovido mucho y hay mucho lodo hay mucha agua entonces necesitamos echar un poco de carbono de cosas secas para que pueda absorber esa humedad y nos pueda comenzar a fabricar esa composta ese suelo rico en nutrientes que necesitamos entonces tengo que hacer ese trabajo tengo que darle mantenimiento a los tomates que como ha llovido mucho el hongo los hongos se están acabando con los tomates y también tengo que venir y cortarles el maíz desgranarles el maíz o molerles el maíz a los pollos ahora porque ahora ya no les estoy dando concentrado sino que yo estoy haciendo mi propio yo les estoy haciendo la comida ahora ya tengo acá la carreta con viruta entonces lo único que vamos a hacer ahorita vamos a venir y vamos a comenzar a espolvorearlo en todo el huerto para que comience a absorber toda esa humedad que tenemos solo agarramos la viruta y la vamos tirando en todo esto la razón por la cual está reteniendo toda la humedad por el sistema que nosotros tenemos el sistema que nosotros tenemos es de que echamos una capa gruesa de restos de césped, de podas y eso es para retener la humedad como nosotros no en esta parte es donde hay más agua vean, mucho lodo entonces aquí es donde vamos a estar echando más viruta y la viruta no es cara amigos la ventaja que estar haciendo esto de una vez estamos construyendo suelo porque ya tenemos el nitrógeno abajo solo necesitamos el carbono que es la viruta pienso que por hoy va a estar bien la viruta ya no se siente mucho la humedad acá dentro de donde tengo los árboles frutales y eso era lo que quería y la razón por la cual acá se humedece más es porque acá es donde tengo a las a las cinco pollitas de engorde que tengo acá y cada día los voy moviendo entonces eso es lo que está haciendo la humedad porque ya se están rascando de aquí para acá hay humedad pero no hay mucha entonces vamos a comenzar donde están las gallinas para ya echarles ese también un poco más de viruta vamos a repetir la misma dinámica pienso que por el momento así lo vamos a dejar vamos a esperar que salga el sol un poco para ver si absorbe un poco de todo el agua que tenemos acá entonces vamos a seguir con el siguiente trabajo que es ir a molerles la comida de los pollos el día de hoy solo voy a ver si tienen huevos y ya nos vamos para allá así es como compramos el maíz ahora miren este es el maíz que nosotros usualmente compraríamos para venir cocinarlo hacer tamales, hacer tortillas pero nosotros ya no estamos haciendo eso entonces ahora nosotros venimos compramos este maíz y este maíz es el que vamos a usar para darles a los a nuestros pollos todos los días casi estamos dándole como alrededor de dos libras entonces tenemos que molerlo todos los días no todos los días dependiendo cuánto molamos el día anterior ya ese sería el trabajo para el siguiente y aquí tengo mi molino vean ya solo es de venir echamos el maíz acá ustedes saben cómo trabaja un molino igual se los voy a mostrar como les decía la razón por la cual yo había querido venir y ya no comprarles concentrado a nuestros pollos es porque estaba viendo y que traía muchos colorantes muchos químicos y pienso que no quería eso porque al final todo lo que nosotros le demos a nuestras gallinas ya nos lo van a dar en los huevos entonces queremos una mejor calidad de huevos por eso es que estamos haciendo esto sé que es un poco más trabajoso pero si queremos algo bueno tenemos que trabajar por ello y yo sé que ese maíz tal vez no podemos decir que es 100% orgánico que es que le echaron químicos o algo pero es menos esto que el concentrado por lo menos acá sabemos que es un maíz que nosotros no lo comeríamos a veces a las gallinas les dan maíz ya requete viejo podrido y eso es lo que no queremos no sé ustedes pero así es como yo me siento prefiero hacer el trabajo es mi ejercicio del día terminamos de moler por el día de hoy vean pienso que se hizo una buena cantidad para unos dos días por lo menos dos o tres días y aquí a la par les quería mostrar que también les pienso dar germinados de maíz entonces esto ya los puse en agua por dos días ahorita les quité el agua los voy a dejar acá para que comiencen a germinar la ventaja es que cuando uno ya le da esos germinados ya no es solo grano sino que ya le estamos dando proteínas del 30% que están recibiendo de alimento ya cuando ya son germinados ya reciben hasta el 70% entonces es una buena alternativa todavía lo estoy implementando cuando ya si miro que si realmente me sirve el sistema se los voy a mostrar bien pero solo quería compartirles un poco de estos germinados ahorita todavía están duros pero ya cuando ya germinan ya se ponen suaves de hecho miren ya están suavecitos pienso que ya se los podrían comer pero vamos a darle un poco más de tiempo vamos a alimentar a los animales ahora entonces por el momento solo le vamos a dar concentrado comida a las 10 pollitas pequeñas porque me doy cuenta que las grandes todavía tienen y al gallo también todavía tiene entonces solo le voy a dar a las pequeñas para que se alimenten bien si tienen comida no les doy porque entre mal les da solo la desperdician y no podemos estar desperdiciando comida pues si les gusta por el momento terminamos con los pollos al rato al rato vamos a regresar a sacarle la gallinaza para poder almacenarla y ahorita vamos a seguir con los tomates solo voy a agarrar unas tijeras unos botes para echar todo lo que vamos a sacar del huerto porque la verdad si ya están enfermas las matas como si han seguido mi canal saben que yo he tenido mucho problema con los hongos especialmente el mildío el tizón tardío entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita ya agarré la tijera tengo acá el bote donde vamos a echar todo y vamos a sacar esas plantas y sin pena amigos aquí no tenemos que preocuparnos por pérdidas que si se nos pierden o no porque estamos llorando por cositas así y no vamos a salir adelante entonces démosle trabajemos miren como están esta mata de tomates cargadísima de tomates pero no se van a desarrollar bien porque ya tienen el hongo acá aquí el tallo también ya está enfermo pero esto ya los estoy dejando un poquito más lo que voy a hacer el día de hoy solo voy a venir y voy a quitarle todas las hojas y solo le voy a dejar puro solo los tomates acá tenemos un claro ejemplo de como va enfermando el mildío los tomates comienzan las hojas se pasan los tallos eventualmente llegan los frutos y cuando llegan los frutos ya nos sirven hay que echarlos a la basura aparte de tener un huerto ecológico huerto orgánico terminamos de podar todos los tomates solo dejamos las matas con solo los tomates las hojas los tallos enfermos los quitamos y de este lado así fue como que este bancal y acá les quería mostrar como es lo curioso de todo esto que las variedades que no son de tomate cherry les están le está yendo requetemal y estas que son tomate cherry está cargadísima de tomates por todos lados tiene tomate todavía no está comenzando no se han comenzado a poner maduros pero ya muy pronto muy pronto se van a poner maduros y ni siquiera han tenido un poco de señales de mildew pero no les está haciendo nada saber que pasará esta es una variedad que definitivamente si lo va a estar creciendo el próximo año y aquí a la par tengo este nabo esta mostaza miren ya está comenzando a formar las las semillas que hermosa ya ayer me di cuenta que habían como cinco abejas acá dando vueltas paseando disfrutando de estas flores algo que también me tiene feliz es de que las alberjas ya comenzaron a florear la mayoría de alberjas ya están floreando muy pronto vamos a comenzar a cosechar también las habas las habas si las está yendo requete bien ya están floreando de hecho ya podríamos cosechar una si quisiéramos ahorita hoy no pero en otro día vamos a estar cosechando las que vamos a hacer una deliciosa comida estas cebollas las tenía sembradas en este pedazo y no las quería sacar porque pensé que les podía dar un poco más de tiempo pero me di cuenta que ya estaban comenzando a pudrir mejor las saqué aquí tengo más a la par de hecho tengo muchas cebollas pero estas son las que había sembrado desde el inicio desde que me pasé a vivir a este huerto también mi mata de calabacín amarillo por fin llegó a su ciclo de vida vean ya se está comenzando a pudrir todo desde abajo para arriba si nos dio varios varios zucchini varios calabacines amarillos muy buena variedad ese va a ser el último creo que lo voy a dejar a ver si no se pudre lo voy a dejar para que produzca semillas tal vez puedo sacar unas cuantas se me había olvidado que hay otro miren sigo sacando tomates enfermos terminamos con todos los tomates vamos a seguir haciendo otros trabajos espero que me sigan acompañando les quería mostrar algo muy hermoso esta es una flor hembra de chilacayote y vean adentro había dos abejas pero se fue una hay una acá polinizándolo espero muy pronto venir y a seguir cosechando o cosechar chilacayotes que ya tengo uno para cosecharlo acá tengo uno miren este ya está grande ya lo podríamos cosechar si quisiéramos pero tengo uno mucho más grande que ese ahorita que voy a comenzar a sacar la gallinaza me estaba dando cuenta que ya ya absorbió un poco la humedad entonces vamos a esperar que salga más el sol para que ya se absorba bien la humedad y si miramos de que necesita más paja o viruta se la vamos a tener que echar esta fue la cosecha del día de hoy de estiércol de gallina fueron como dos libras es un trabajo sucio pero es el abono que tanto queremos les quería mostrar mi huerto del lado de arriba ahorita que no hay mucho aire al inicio tenemos chilacayote tenemos mancal donde sembramos habas brócolis árboles frutales aquí están nuestros bancales son diferentes bancales con diferentes hortalizas al fondo toda esa enredadera que se ve es chilacayote acá tenemos chayote acá tenemos frijoles zucchinis más frijoles acá donde están esos botes blancos son arberjas allá tenemos nuestros árboles frutales hasta el fondo están nuestras gallinas el invernadero nuestra cisterna aquí donde hacemos nuestras fogatas un comedero de perdón ese es un bancal con botes reciclados y así es como se ve mi huerto vean amigos me gustaría que me acompañaran a cosechar una coliflor que ya se está subiendo no a flor sino que ya está poniendo morada por el calor que le está pegando por el sol aquí es donde tengo la coliflor vean que hermosura vamos a quitarle las hojas primero no quiero la razón por la cual quiero cortarle las hojas es porque quiero dejarle el tallo completo porque quiero que con una sierra porque esta vez quiero dejarlo para que produzca semillas para que esto suba a flor ya va a producir esas semillas que queremos pero vean la cosecha amigos feliz con esta cosecha de coliflor ya solo nos queda una y luego de ahí vamos a tener que esperar hasta creo que unos dos meses tres meses hasta que ya crezcan las que ya sembramos pero que pasada de coliflor es el almuerzo del día este es el primero vean que largo que grande está de hecho no lo voy a cortar como es el único que salió que germinó lo quiero dejar para que produzca semillas aunque pierda toda la mata no pasa nada estoy dispuesto a perder la mata pero quiero este para sacarle las semillas esta es la primera cosa que les quería mostrar la segunda es que está relacionado al al zucchini porque son semillas que ordené de los estados unidos yo soy de guatemala y vean ya está saliendo el kale la col rizada estos son colar greens pero me di cuenta que tiene una babosa ahorita me di cuenta pero es mira el kale como va creciendo que hermoso esto se ve miren este es mi kale y aquí hay otro también miren ese ya está creciendo está bien bonito esta fue la parte que le cortamos todas las hojas y tallos hace ratos y Ok amigos, yo con esta me voy a estar despidiendo. Gracias por haberla pasado conmigo un rato, se les agradece de todo corazón y solo les quería decir algo, vivir en el campo, vivir en un huerto y depender del huerto sí es algo difícil, no crean que es como todos lo ponen en las redes sociales que es lo mejor. Uno pasa tiempos difíciles, así como ahorita, como les decía hace rato, acá no tenemos drenajes, tenemos una fosa séptica y estamos lidiando con un problema de que en el piso está saliendo agua y no sabemos de dónde es. Entonces creo que vamos a tener que contratar a un plomero o no sé qué vamos a hacer, pero son problemas que uno tiene que lidiar con y que tal vez son problemas que uno no lidiaría con esos en la ciudad. Pero así son las cosas y vivir en el campo tiene bueno y tiene malo, son dos tipos de cosas que tenemos y no podemos hacer más, más que darle buena cara al mal tiempo como siempre he dicho. Y qué más podemos hacer más que seguir disfrutando de esta vida hermosa que nosotros mismos escogimos, porque aquí nadie nos mandó, nadie nos dijo vayan a hacer eso, sino que nosotros lo escogimos. Gracias por haberme acompañado en este día, cuídense, Dios los bendiga, adiós amigos.